La ejecución de las obras que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha programado en el paseo de la carretera de Alóvera han dado comienzo. Este proyecto, que ha sido adjudicado por un importe de 255.769,44 euros, pretende promover el uso exclusivamente peatonal y de bicicletas a lo largo de la zona verde. La remodelación se va a desarrollar en el paseo lineal y las zonas estanciales, así como las conexiones peatonales con las calles Serrano, Albeniz, Falla, Chueca, la rotonda de la Plaza de Asia, la carretera de Alóvera y la avenida Florentino García Bonilla, además de la conexión de esta avenida con el área de servicios cercana. Las obras adjudicadas a la empresa Paisajes Sostenibles SL tienen un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.